Usa la fuerza, guarda la fuerza de los gobiernos ¿Qué? ¿Nadie toca alcalde cuando menos 100 son estados? ¡Oh diablo! ¡Oh! ¡Oh, Tony el gordo! ¿Qué? ¿Qué hice? Ya, me voy a morir Me voy a morir, este cabrón me va a dar primero antes que yo tenga el brinco ¡Oh! ¡Oh dios mío! ¡Me quiere matar este cabrón! ¡Me quiere matar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!